Buenas, ¿cómo estáis? Soy Xavi Maureta, soy músico de jazz, baterista, compositor, cantante y bueno, quería hacer este vídeo, esta pequeña aportación personal para apoyar la Belvaina Jazz Club y unos grandes amigos que son Tato y Gorka, que después de 27 años apostando por la cultura en Euskadi, cultura que traen en forma de música de jazz desde cualquier punto del planeta, después de 27 años apostando por ello, no he recibido ni una ayuda, ni un compromiso institucional de ningún tipo y bueno, ya sabemos cómo está el mundo en general, pero bueno, me parece que es un auténtico desastre que después de tantos años esta gente, y no solo esta gente sino que todos han colaborado con ellos, que son muchos y muchas, pues no han recibido nada, ni apoyo económico, ni logístico, no han tenido nunca local donde poder ejercer sus actividades, sus conciertos, etc. Yo, bueno, hablo desde mi modesta experiencia, yo he tocado unas cuantas veces a lo largo de mi carrera profesional en Bilbao, y la mayoría, el 95% han sido gracias a esta dinamita que ellos están llevando a cabo desde tantos años, 27, ha sido pues en la Belvaina o en ciclos que organizaban ellos mismos, que realizan ellos mismos, perdón, y bueno, nada, yo quiero desde aquí darles todo mi apoyo moral y personal para que las cosas sigan adelante y hacer una llamada a toda la gente de las instituciones, de los gobiernos, para que de una vez por todas se den cuenta de que una iniciativa como la que Corka y Tato están llevando a cabo, insisto, y mucha más gente que está trabajando con ellos, esa iniciativa no se pierda y además pueda continuar con unas ciertas garantías de calidad y que esas garantías están a la altura del trabajo que ellos han estado y están desarrollando desde este tanto y tanto tiempo. Nada, un abrazo fuerte para todos y todas, agur y pa'lante, un beso. ¡Gracias!